Su rostro es sinónimo de deporte. Una identificación ganada después de haber trabajado por casi 20 años en la FIFA y ser electo presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP, de 2007 a 2011. Harold Mike Nichols, ahora dedicado a la academia, viajó a Punta Arenas, invitado por el Círculo de Profesionales y Empresarios de Ascendencia Croata y aprovechó la visita para reunirse con autoridades del UMAC. En su calidad de presidente, la Fundación Ganamos Todos, que busca que los jóvenes se sumen a la práctica de la actividad física. En ese sentido quiero ver si con la universidad podemos juntar fuerzas y ver la manera de hacer un proyecto en conjunto. Ojalá pudiera ser, nos interesaría muchísimo y ese es el motivo de esta reunión. Los programas de la Fundación Ganamos Todos persiguen dejar capacidades instaladas que puedan replicarse en el tiempo. Por ejemplo, si hacemos un programa para entrenadores de fútbol y árbitros de fútbol, que la gente que viene a los cursos, los alumnos o la gente de la comunidad, posteriormente vaya y trabaje con los niños y los incentiva a hacer deporte y a dejar atrás todas las lacras que trae el sedentarismo. Ya se planifica dictar, a mediados de noviembre, una charla motivacional acerca de este proyecto. Para el verano se organizarían talleres relacionados a la práctica del fútbol y durante el invierno de 2015 otros vinculados al baloncesto.